que todos los ciudadanos de nuestro país puedan tomar la palabra cuanto antes y decidir el futuro de España para los próximos años. Tenemos la oportunidad de expresar claramente si queremos continuar con lo que en mi opinión ha sido una política frívola, inexperta e inconstante que ha dominado la esfera política en los últimos cinco años en España o en cambio abrimos una etapa de solidez de regeneración democrática y de gestión de gestión de los asuntos importantes.